Madre mía, qué sonido, qué nostalgia. Ah, y lo sabemos, que en una lista de los 20 mejores juegos de la primera Playstation hayamos tenido que dejar fuera auténticas joyas, deja claro que el catálogo de la mítica consola de Sony no solo fue enorme, sino que también de una calidad incuestionable. Con esto entenderéis fácilmente lo mucho que nos ha costado elaborar este top que hoy os traemos, un reportaje especial con el que queremos homenajear una de las plataformas más importantes de la historia. Forma parte de nuestras vidas, así que disfrutad de este top 20 de los mejores juegos de Playstation. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y en el top 20 tenemos a Alundra. Es un juego que con 24 años ya a sus espaldas nos sigue pareciendo absolutamente imprescindible para cualquier amante de los juegos de aventura y acción al estilo de las entregas más clásicas de Legend of Zelda. Un mundo de fantasía fascinante, una historia compleja, oscura y capaz de tocar temas muy interesantes y delicados. Un desarrollo marcado por la exploración de mazmorras y los viajes al mundo de los sueños. Esos puzzles fascinantes y esos combates que no nos permitían despistarnos ni un segundo. Sin duda, toda una obra maestra a la que cuesta ponerle pega alguna. Sí, así de fuerte empezamos. Vamos ahora con Castlevania Symphony of the Night. Aquel que supuso una completa revolución para su saga, ayudó a acuñar el término de Metroidvania para definir todo un subgénero y, ante todo, sería un juegazo que actualmente sigue inspirando a muchos estudios y desarrolladores. Entre sus principales virtudes nos encontramos con una banda sonora de ensueño, unos gráficos preciosos con una dirección de arte exquisita. Tenía una jugabilidad a prueba de bombas que introducía con mucho acierto diversos elementos roleros. ¿Y qué tal este? Chrono Crush es un JRPG muy extraño que por sus peculiaridades y rarezas siempre ha causado cierta división entre los fans del género, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de la secuela de Chrono Trigger, uno de los mejores juegos de la historia. Es uno de los grandes imprescindibles de la primera PlayStation, pues sobresalió en todo lo que hizo, dejándonos para el recuerdo una aventura con un sabor muy único, una jugabilidad impecable y repleta de aciertos, emocionantes batallas, contrajefazos finales, con una de las mejores bandas sonoras que se hayan compuesto jamás. Es el turno de Crash Bandicoot 3 Warped. PlayStation tuvo muchos juegos de plataformas 3D de calidad, pero si hubo una saga que destacó sobre la gran mayoría fue sin duda esta, la cual alcanzó su pico final con su espectacular, divertidísima y desafiante tercera entrega. La premisa era similar a la de sus predecesores, proponiéndonos superar una serie de niveles lineales en los que debíamos esquivar multitud de letales trampas y afinar nuestros saltos mientras nos desplazábamos hacia el fondo del escenario. Sumadle un apartado audiovisual fantástico, montones de secretos y retos opcionales capaces de llevar al límite al jugador. Vamos con Driver. Una saga que desgraciadamente a día de hoy está completamente desaparecida en combate, pero sin duda su primera entrega fue de lo mejorcito de PlayStation. Debíamos encarnar a un policía encubierto que tenía que infiltrarse en una banda criminal haciéndose pasar por chofer, lo que nos obligaría a cumplir todo tipo de misiones mientras conducíamos diversos vehículos por una gigantesca ciudad 3D. Escoger las mejores rutas, participar en todo tipo de espectaculares persecuciones. Fue toda una revolución, un juego inolvidable y muy desafiante que nos hizo sentir como auténticos expertos al volante. Ojo con Final Fantasy Tactics. Cuando pensamos en juegos de rol táctico hay ciertas sacas y títulos que se nos vienen a la cabeza, sí o también, y entre ellos siempre estará este título. Una obra maestra del género que hizo prácticamente todo bien. No solo contaba con una jugabilidad deliciosa y un sistema de progresión y clases brutalmente adictivo que nos tenía combatiendo una y otra vez sin cansarnos lo más mínimo, sino que además nos ofreció una de las mejores historias que se han escrito jamás en un videojuego alguno. Así de claro, sin duda, uno de los mayores referentes del género. Sí, Final Fantasy VII. Es uno de los juegos más icónicos y representativos de la primera Playstation. Un título legendario que dejó una huella imborrable en el medio y que con un cuarto de siglo después sigue levantando las mismas pasiones que cuando se estrenó. Con él, la saga no solo dio el salto a la tercera dimensión, sino que también consiguió popularizar el género de los JRPG en Occidente y llevarlo a las masas. Ese gran sistema de combate y progresión fantástica, una cantidad gigantesca de interesantes secretos y una banda snora que sigue poniéndonos los pelos de punta. Uno de esos juegos que por lo menos una vez en tu vida deberías probar. Vamos con Gran Turismo 2. Esta saga es toda una institución dentro de la industria del videojuego, un status que alcanzó rápidamente desde el lanzamiento de su primera entrega, creando un juego de carreras de coches con un sabor único y una forma de hacer las cosas muy particular, poniendo una atención al detalle y casi enfermiza en determinados aspectos. Y aunque el primer juego siempre tendrá un hueco muy especial en la historia del medio, para nuestro top de PlayStation hemos decidido quedarnos con su secuela, la cual mejoró en todos y cada uno de los aspectos a su predecesor, ofreciéndonos un juego completísimo, increíble en lo audiovisual y con una jugabilidad fantástica. ¡Qué recuerdos! Legacy of Kinds Allriver es otro de los que no podían faltar en esta lista, una aventura increíble que nos delitó con un universo de fantasía oscura, único y absorbente, una historia interesantísima y un diseño de juego absolutamente magistral, que combinaba con muchísimo acierto exploración, combates y resolución de puzles, mientras nos movíamos entre dos planos distintos, cada uno de ellos con sus propias peculiaridades que debíamos tener en cuenta. A nivel audiovisual fue uno de los más potentes de la consola, e introdujo algunas virguerías técnicas para la época. Un poquito de guerra a Medal of Honor, la joya con la que DreamWorks Interactive se atrevió a llevarnos a la Segunda Guerra Mundial en una aventura épica e inolvidable, en la que teníamos que cumplir todo tipo de misiones mientras nos enfrentábamos a los nazis y nos infiltrábamos tras las líneas enemigas, sumadle gráficos de primer nivel, un diseño de niveles fantásticos, variado y muy inmersivo, con la colaboración del mismísimo Steven Spielberg. Sumadle además a aquella banda sonora y entenderéis por qué tras su estreno la Segunda Guerra Mundial se puso tan de moda durante años en la industria del videojuego. Metal Gear Solid Que este título esté considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos no es casualidad, pues estamos hablando de toda una obra maestra que consiguió ofrecernos por primera vez en un videojuego una experiencia muy cercana a la de estar viviendo una gran película gracias a un apartado audiovisual de lujo, un doblaje increíble, unas secuencias de vídeo largas y muy cuidadas, una historia elaborada que enganchaba de principio a fin con unas mecánicas de infiltración que revolucionó la industria. El diseño de niveles era impecable, escondía secretos, curiosidades y detalles por todas partes. Parasite Partía de una idea tan extraña como juntar dos géneros aparentemente opuestos, JRPG y Survival Horror, una combinación que al final resultó ser todo un acierto y que nos ofreció uno de los memorables y originales juegos de la primera Playstation. Haciendo uso de nuestros poderes y armas, debíamos de tener a unas terroríficas criaturas que estaban sembrando el terror en Nueva York mientras subíamos de nivel, mejorábamos nuestro equipo y liberábamos unos curiosos y divertidos combates que mezclaban turnos con acción en tiempo real. Sumarle una historia interesantísima. Sí, Resident Evil 2. La primera Playstation tuvo multitud de grandes survival horror, un género popularizado sobre todo por Resident Evil, saga que tocó el cielo con su segunda entrega y que nos hemos sentido obligados a incluir en este repaso a los mejores juegos de la consola. No en vano, hablamos de un título que mejoró en todo a su predecesor, el diseño de niveles, los gráficos, la banda sonora, la historia, la variedad de situaciones, el ritmo e incluso sus valores rejugables al introducir dos rutas distintas para cada personaje dependiendo de con quién juguemos la primera vuelta. Todo un clásico y referente del género. Es el turno de Silent Hill. Cuando el género de los survival horror parecía dominado por clones de Resident Evil, Konami sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de este título, uno de los mejores juegos de terror que jamás se han hecho y que con un pequeñísimo equipo demostró que con muy poco se puede hacer historia. Las claves de su éxito, una trama profundísima y compleja narrada de manera sutil, con puzzles fantásticos y un diseño de sonido magistral, múltiples finales y una banda sonora de 10. Una apuesta clara y revolucionaria por el horror psicológico. El que lo ha probado sabe de lo que hablamos. Este sí que sí, Sweet Coden 2. Un JRPG absolutamente magistral en el que muy pocos títulos se han atrevido a hacer sombra. Una historia épica, montones de personajes con sus propias peculiaridades a la hora de combatir, una banda sonora maravillosa, buenas mazmorras, un sistema de combate por turnos genial, unos jefes fantásticos e incluso ciertos momentos que rompían un poco con la tónica general y conseguían que nos sintiésemos partícipes de los grandes conflictos bélicos que tenían lugar durante nuestro viaje. Uno de esos JRPG favoritos de todos los tiempos. Sí, es Tekken 3, convertido por méritos propios en uno de los mayores referentes que existen de la lucha 3D. Y aunque sus dos primeras entregas fueron muy buenas, el título que terminó de consolidar la saga y darle su estatus actual fue este. Una auténtica joya que exprimió la potencia de PlayStation hasta sus últimas consecuencias para ofrecerles un juego completísimo con montones de modos distintos, con muchas cosas por desbloquear y con una jugabilidad increíblemente profunda y satisfactoria. Algo que además venía acompañado por unos gráficos que nos dejaron con la boca completamente abierta. ¡Qué recuerdos! ¡Todo un clasicazo! Si decimos Tomb Raider es hablar de uno de los mayores iconos de la industria del videojuego. Una saga cuya popularidad ha trascendido las barreras del medio hasta conseguir que su icónica protagonista, Lara Croft, haya conseguido fama mundial. Una de las primeras aventuras de acción en 3D que consiguió abordar todo lo que se propuso. Esto se tradujo en un viaje por todo el mundo en el que debíamos explorar una serie de fases mientras disparábamos a nuestros enemigos. Resolvíamos multitud de puzles, esquivábamos letales trampas y poníamos a prueba nuestra habilidad con el mando en cada uno de los saltos que nos esperaban. Nos sentíamos como Indiana Jones, un comienzo excepcional para toda una leyenda del medio. Y eso es así. Tony Hawk's Pro Skater 2 fue el juego perfecto para los amantes del skate. Un título impecable al que no se le podía poner ni una sola pega y que conseguía atrapar incluso a aquellas personas a las que nunca les había apasionado demasiado este mundillo. Y todo ello a través de una jugabilidad sobresaliente que nos permitía hacer todo con unos controles accesibles e intuitivos. Unos desafíos que siempre nos ponían a prueba. Un diseño de niveles espectacular y con muchos secretos. Gráficos de primer nivel y una banda sonora que sigue resonando todavía en nuestras cabezas. Uno de esos juegos tan divertidos que hacen que nos olvidemos por completo del paso del tiempo. Ojo con By Grand Story. Puede que no sea tan conocido como otros ya que no fue un éxito comercial y la complejidad tanto de su historia como de su propuesta jugable no ayudaron a popularizarlo. Pero no exageramos al decir que este juego es uno de los mejores títulos que ha más creado y probablemente lo mejor que nos dejó PlayStation. Una aventura única con unos sistemas de combate y progresión muy especiales y repleto de posibilidades. Unas mazmorras fantásticas, unos jefes épicos y desafiantes. Una banda sonora de primer nivel y un apartado gráfico que supuso el techo técnico de la consola. Añadirle una de las mejores y más maduras historias de fantasía oscura. Y completa la lista Xenogears. Es otro de los grandes imprescindibles de la primera PlayStation que lamentablemente sigue sin haberse publicado de manera oficial en Europa. Lo que es una auténtica pena si tenemos en cuenta que se trata de un JRPG colosal y con ideas muy únicas. Tanto por los complejos temas que se trata con su guión como por su particular enfoque de la ciencia ficción. Una banda sonora espectacular, un sistema de combate divertidísimo, grandes personajes y todos los elementos que nunca pueden faltar en una gran odisea rolera nipona. Una maravilla que no debéis perderos bajo ningún concepto, ya seáis amantes o no del género, porque se lo merece todo. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son los juegos que consideráis los mejores de la historia de PlayStation. Porque os leemos siempre, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!